Hola gente sana, yo sé que muchas mujeres hay en este canal y las mujeres que están bastante pendientes el tema de mal de ojo. El caso es que os quiero transmitir una cosa que sí realmente está este término, podemos decir que existe en cierto modo, pero os voy a dar los puntos importantes por qué esto ocurre. ¿Cómo alguien puede invadir el cuerpo energético de otra persona? Porque se llama invadir. Invadir quiere decir que alguien ha dicho algo y esta persona estaba receptiva y recibió este mal de ojo. De ahí afecta todo, al nivel de vida puede ser una vida personal, plan finanzas, depende de dónde ha ido la envidia o la salud también. Entonces, como esto es de cuerpo sano y tengo vídeos relacionados con estos temas, quiero daros esta información que puede ser muy útil. Y espero vuestros comentarios, por supuesto, porque quiero que opinéis y valoréis hasta qué punto os ha llegado esta información. Mirad, cuando una persona es autocrítica, tiene mucha autocrítica y la sensación de culpabilidad, ¿de acuerdo? Da igual con qué está realizada la culpa. Es como el aura de la persona en los campos energéticos, que hay muchos, son siete en total, son siete capas, ¿de acuerdo? Pero no vamos a profundizar hasta las siete, da igual. El caso es que cuando esto existe, que la persona se siente culpable o la persona se agrede a sí misma de cualquier manera, da igual. Resulta que estas personas están muy debilitadas y tienen agujeros, vamos a llamar agujeros, en sus campos energéticos. Es decir, es fácil recibir ataques de otras personas. Envidias, mal de ojo, críticas. Aunque dicen que las críticas, la persona que critica se lleva una parte de karma de esta persona, aún así le hace daño, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros, teniendo en cuenta esta información, lo que podéis entender es muy importante no sentirse culpable, hacer el bien y da igual a quién. Porque cuando una persona hace bien desde la abundancia, y os hablo mucho, cómo recuperar esta abundancia, cómo hay que fluir con la vida. Tengo muchísimos videos en este y en otro canal donde os digo cómo hacerlo, qué hacer, cómo hacer el cuerpo más liviano, más ligero. Tengo cursos, tengo formas gratuitas, donde aflojamos con meditación de oso, donde quitamos ira y rabia. Todo esto funciona. Y amor hacia uno mismo, cuando uno se recupera e entiende que yo solo deseo el bien y solo cultivo bien porque hago desde la abundancia, ya están abajo de un egregor. Esta gente está protegida de egregor. Egregor es como, yo explico también en muchos videos, egregor es como si fuera una nube energética, ¿vale? Energética quiere decir los pensamientos crean energía, crean materia, ¿no? Primero pensamos y luego se materializan. Bueno, pues cuando mucha gente piensa, se forma como una nube de pensamientos. Si es muy potente, más gente piensa, depende en qué, más potente está la nube. Fijaros, cuando hay mucho miedo hacia algo, la persona automáticamente está pegada a esta nube y luego esta nube lo va dirigiendo a esta persona. Está fatal. Pero ustedes tienen que entender, si vivís en la onda con la fe y haciendo cosas buenas, estáis en este egregor donde estáis bajo protección. Entonces, no os va a pasar nada, siempre y cuando no hay sensación de culpabilidad. Porque, ¿cuándo sentimos culpables? ¿Cuándo? Pensamos que somos malas personas y lo que hemos hecho está mal. La gente que vive mucho en pasado, están muy debilitados y es obvio que pueden obtener estos ataques. La gente que está muy hacia afuera, están fuera del cuerpo. Eso es lo mismo, porque el cuerpo es nuestra nave espacial, la que hay que tener mucho en presente. Yo os hablo en muchos vídeos. Si no hay contacto con el cuerpo, no hay contacto con la vida directamente, porque todo percibimos a través de cuerpo. Nuestro cuerpo es indicador. Cuando estamos con alguien, este alguien, es muy desagradable, tiene energías densas. Si hay contacto con nuestra nave espacial, vamos a detectar a esta persona y nos vamos a alejarnos de esta persona. Y es real. Entonces, vamos a querernos, vamos a protegernos de las personas que no nos hacen bien. Y para eso, contacto con el cuerpo, dejar de sentiros culpables, sanar esta cabecita, que yo os repito, tengo formas gratuitas. En mis vídeos tenéis muchas fórmulas cómo hacerlo, cómo sanar esta cabecita. Si no lo hacéis, es porque no os interesa. Entonces, no lloréis que alguien os ha atacado, digamos, de forma de mal de ojo, etc. Sí, podéis ir a una abuelita esta que con las oraciones o sus remedios y tal, hace algo y os alivia, pero si no sanéis, volvéis a recaer, que vais a estar todo el rato yendo ahí a los chamanes estos, a las personas que quitan mal de ojo, o otros remedios. No, yo creo que una vez que entendéis dónde está el motivo, lo podéis lograr a quitarlo, digamos. Y estar muy protegidos, muy, muy protegidos. Y esto es real. Personas que no se sienten a la culpa, no viven en el pasado. Personas que vibran en amor, con mucha fe, que están para construir, no para destrozar el mundo, sino para construir. Yo, ¿qué es lo que hago a través de los vídeos? Yo estoy buscando soletes por la calle. Yo estoy buscando vuestra transformación, porque la mía ya lo tengo. Y no paro de transformarme. Yo voy haciendo siempre transformación conmigo misma. Y luego os aporto estos conocimientos. De vosotros depende, cogéis o no cogéis. Pero yo quiero ver gente feliz por la calle. Si hay gente feliz, no habrá envidia. No habrá mal de ojo. No habrá nada de esto. Porque la gente van a vibrar en amor. ¿Entendemos esto? Y no en, ay, pobre de mí, que yo he hecho esto, no sé qué y tal. Y esto es un patrón de infancia. Hacer curso para sanar vuestros niños interiores. Esto también os sirve. Porque ahí donde sacáis toda basura esta, todas las cosas que os han metido vuestros padres en la cabeza, esta manipulación que hacían ellos sin saber que esto hace mal. Entonces, si lo podéis sacar, si lo podéis hacer el curso, sanar vuestros niños interiores, recuperar esta fe absoluta, amor hacia vosotros, recuperar y, digamos, vuestra autoestima, todo esto os proporciona que no os pueda atacar nadie. No existirá nadie que os pueda hacer daño. Porque además vais a estar bajo la protección. Repito, protección de los egregores que están dedicados a proteger a la gente, que se dedican a hacer bien, pero hacen desde la abundancia. No es que hago bien para luego obtener un beneficio, digamos, de esta persona y estoy en espera. Yo a vosotros ofrezco información. Hay alguna persona que agradece comprando cursos o algunos ponen el corazón, otros comparten los vídeos. Es una forma de agradecer. Y otros muchos no agradecen. Pero a pesar de esto, yo sigo compartiendo. ¿Lo entendemos esto? Yo voy a seguir porque yo lo veo que hay necesidad de mejorar el mundo. Vosotros ya sois mayorcitos y sabéis, sí, cómo mejorar, qué es lo que tenéis que hacer. Y si estáis interesados, ahora, si estáis en decadencia, estáis abajo, estáis ahí padeciendo y no queréis nada, solo queréis sufrir, esta es vuestra elección. Yo, como digo, siempre hay libre albedrío, elegir vosotros, siempre elegimos y vosotros elegís. Si no queréis que os hagan mal de ojo, cambiar vuestras estructuras, cambiar las neuronas, cambiar estas conexiones, cambiar vuestra forma de ver la vida, sacar la basura del cuerpo y llenarse de la fe, de amor, desde la abundancia, podéis vivir en esta vida más en armonía. Esto es lo que estamos buscando. Gente sana, eso es lo que os deseo. Nos vemos pronto. Gracias.